Saludo especial a todos nuestros amigos televidentes que a esta hora nos siguen a través de TV Garagoa y a través de las redes sociales. Hace ocho días hablábamos del valor de la innovación, un valor bien importante y necesario en esta época de pandemia, en esta época de cambio. La innovación es una acción que supone novedad. La innovación son ideas que suponen un valor a la sociedad. Es decir, la innovación es algo que se necesita para irle dando un cambio a lo que normalmente se venía haciendo de una cierta manera acostumbrada. Esta época es una época de cambio que nos debe llevar a crear ideas que nos ayuden a ir mejorando cada día nuestra vida, que nos ayuden a ir mejorando cada día a nivel económico, a nivel de familia, a nivel de la misma fe. Hoy quisiera hablarles de una devoción que a través del tiempo ha ido innovando, que ha ido cambiando de forma, conservando siempre su esencia. Es decir, el culto a la Santísima Virgen María. Hoy vamos a hablar de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Para esto me acompaña Don Carlos Mora, un catequista de aquí de la parroquia, que hoy nos va a contar un poquito de la historia de esta devoción, que nos va a hacer esa invitación especial también, para que innovando en nuestra manera de acercarnos a la Santísima Virgen María, desde la casa, desde la familia, nosotros podamos ir innovando en este acercamiento a Dios a través de la Santísima Virgen María. Bienvenido, Don Carlos. Muchísimas gracias Padre, pues por la invitación que me hace, y Señor, pues estamos de placer en mes de fiesta, porque estamos celebrando la fiesta de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, y pues eso se remonta a su historia tan bonita, que inició por allá en el año de 1560, cuando Don Antonio de Santana llegó al país, proveniente de España, entonces venía con la misión de construir una casona grande donde él podía administrar la zona, a sus colonos y a sus indígenas, y pues también con la misión de construir un templo en el pueblo de Suta. Entonces, días después llegó también Efra y Andrés para ayudarle a Don Antonio, y pues el viento que ya estaba construido en la capilla, vio que necesitaban un cuadro de una imagen religiosa, él pues pensando en la Santísima Virgen del Rosario, que es la advocación de los frailes dominicos, de la orden que él pertenece, pues acordaron y se fueron a donde un pintor, a donde Don Alonso de Narváez en Tunja, que él pintaba. Entonces, le acordaron, acordaron mandarle pintar el cuadro de Nuestra Señora. Pero entonces, viendo Don Alonso, que el cuadro, la tela que le llevaban, que fue confeccionada por los indígenas, hechas por manos de ellos, por los indígenas, entonces era más ancha que larga. Entonces, pues se pusieron de acuerdo para colocar a un lado a San Antonio y al otro lado a San Andrés. Son los santos de devoción de Don Antonio y del fraile Andrés por San Antonio de Padua y San Andrés. Entonces, por eso aparecen al pie de la imagen esos dos santos. Ya pasado el tiempo, colocaron la imagen, pasado el tiempo, pues se fue deteriorando porque había goteras en la capillita, porque era una choza hecha de paja, de techo de paja, y en bareque, entonces se fue deteriorando la imagen. Tanto que ya prácticamente no se veía, según cuenta la historia, no se veía la imagen. Entonces, la cambiaron de sacerdote en Suta y entonces esa imagen fue abandonada. La llevaron para unos aposentos por allá en la ciudad de Chiquinquirá. En ese entonces había una señora María Ramos, la cual vivía también cerca o en los aposentos ahí de Chiquinquirá, en el año de 1586. Ella encontró la imagen y le contaron que era la imagen de la Virgencita. En esos aposentos había también una capilla que pues casi nunca celebraban oficios religiosos. Ella organizó la capillita, la trató de limpiar porque estaba en desaseo y pues colocó la imagen ahí. Y al saber ella que era la imagen de la Virgencita, entonces ella todos los días se iba a orarle para pedirle a la Virgen que ella se dejara ver que se apareciera. Y así fue como el 26 de diciembre de 1586, la imagen se restableció. Iba pasando una indecita llamada Isabel por el lugar. María Ramos salía de su oración normal de cada día, pidiéndole a la Virgencita, orando el Santo Rosario. Y ella salía y cuando eso pasaba la indecita con su niño de la mano, entonces el niño vio y le dijo, mire, mire la señora, mire, mire señora, que vieron la imagen tan reciente, pero ya no estaba colocada allá, sino colocada en el piso. Y entonces esa fue la renovación del cuadro. La Virgencita apareció con la imagen de los santos tan rosada y tan maravillosa como era antes. Entonces, pues esa fue como la renovación del cuadro. Ya pasado el tiempo, el obispo también se dio cuenta y fue a ver, indagó a María Ramos y también vio algunos y escuchó algunos prodigios de los colonos y de las personas alrededor y también que se habían obrado milagros, pues pidiéndole a la Virgencita de los milagros para que pidiera a Dios. Entonces, pues pasado el tiempo, ya le construyeron, ya no fue una capillita, sino ya la pusieron en la parroquia. Y entonces, el 9 de julio de 1919, se reunieron los obispos con el presidente de la república y todos los altos mandos para declararla como patrona y reina de los colombianos. Entonces, de ahí para acá, pues se ha venido acrecentando la devoción a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá hasta hoy, que nosotros también la tenemos y es la patrona de Colombia, de nuestro país. Y pues es una gracia tenerla. También, pues eso, a grosso modo, es como la historia, pues es mucho más grande la historia, pero pues aquí la resumimos un poquito para que la conozcamos. Y de esa manera, vemos como la Virgencita de María siempre ha estado en la historia de la salvación y más aún ha estado tan cercana a nuestro país, a nuestro Colombia. Nosotros como católicos, como creyentes, debemos siempre tener a María presente en nuestros hogares, en nuestro corazón. Y así, como María Ramos oraba todos los días para que se renovara ese cuadro, que no se podía ver, que ella simplemente supo y apenas era como una imagen muy borrosa, muy borrosa, que también la Virgencita María renueve nuestros corazones, ese amor por nuestro Señor Jesucristo. Y también para pedirle a María que nos acompañe, especialmente en estos momentos de dificultad con los que estamos pasando. Y pedirle a las familias, seguir orando. El Santo Rosario es la oración por excelencia familiar, donde nos reunimos todos en familia a pedirle a María. María no hace los milagros, pero los consigue de nuestro Señor Jesucristo. Entonces pedirle a María que nos ayude a llevar con amor estos momentos, pero que nos ayude también a que pase esta pandemia, a que todas nuestras necesidades y todas las dificultades que nosotros tengamos y con las cuales caemos y ofendemos a nuestro Señor Jesucristo. A Dios, que sea ella quien interceda siempre por nosotros y nos cubra con su manto y la Virgencita de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, siga protegiendo nuestro país, nuestros hogares y a cada uno de nosotros. Pues hoy de los pecadores, el consuelo y la alegría, oh madre clemente y pía, escuchad nuestros clamores, oh madre clemente y pía, escuchad nuestros clamores, pues hoy de los pecadores, el consuelo y la alegría, oh madre clemente y pía, escuchad nuestros clamores, oh madre clemente y pía, escuchad nuestros clamores.